Voy a presentarles este primer tema del Congreso titulado Haz que tu luz brille Haz que tu luz brille es el doceado mandamiento de la ley de Dios y por lo tanto claramente un mandato divino Este mandamiento de la ley divina se comprende con el estudio de la doceava carta del tarot egipcio Los arcanos del tarot egipcio son un verdadero compendio de sabiduría una síntesis de arte, filosofía, ciencia y religión Esta carta muestra a un hombre claramente privado de su libertad con sus manos atadas y colgado con la cabeza hacia abajo entre las dos columnas simbólicas de su templo interior Con ello muestra la condición del hombre actual de conciencia dormida en el que la pasión domina a la razón La carta a la vez nos da las claves maravillosas de su liberación En esta posición con la cabeza hacia abajo indica la urgente necesidad que tenemos todos de penetrar adentro de nosotros mismos a las regiones más profundas de nuestro propio subconsciente El campo de batalla indudablemente es la novena esfera representada por los nueve segmentos de la columna a cada lado Con sus brazos y manos atadas forma un triángulo invertido representación de las tres fuerzas primarias de la naturaleza En este caso Estas representan a los tres traidores del Cristo interno Judas, Pilatos y Caifás Es decir, los demonios del deseo de la mente y de la mala voluntad que le tienen atado síntesis extraordinaria del agregado psicológico negativo interior Los tres traidores le tienen atado y prisionero para vencerles y liberarse tendrá que apoyarse con el poder maravilloso de la cruz representada por la figura que hace sus piernas cruzadas Esta cruz representa el extraordinario poder que resulta del trabajo de la transmutación de sus propias energías Esta lámina, en última instancia se relaciona con la liberación espiritual o con la auténtica libertad El doceavo mandamiento a su vez se comprende con el onceavo mandamiento de la ley de Dios Necesitamos, por lo tanto comprender este mandamiento de la ley divina y que nos dice haz tu deber Este se refiere al deber que tenemos todos los seres humanos de buscar el camino angosto y difícil que conduce a la luz para despertar la conciencia interior verdadera razón de nuestra existencia Todo lo que nos desvíe de ese objetivo es un sofisma de distracción una pérdida irremediable de tiempo en el corto lapso de tiempo de la vida humana es decir, repito, un sofisma de distracción Estudiando la onceava carta del tarot egipcio vemos en ella a una bella dama que tranquilamente cierra las fases del terrible glión de la adversidad Ella representa a la espiritualidad la que nos permite sobreponer todas las adversidades del sendero iniciático Ella es además el eterno poder femenino representado aquí representando aquí a la divina madre de cada uno de nosotros y sin cuya ayuda estaríamos perdidos cabalísticamente el número once es uno más uno igual dos representa ella también a la otra mitad del hombre a su complemento a su compañera a la esposa sacerdotisa sin cuya ayuda el hombre no podría lograr su liberación espiritual Esta lámina se relaciona pues con el eterno poder femenino Estas dos ideas fundamentales la de la auténtica libertad y la del eterno poder femenino están curiosamente conjugadas en el monumento más famoso de los Estados Unidos de América Este Este es el del Estado de la Libertad situado en la Bahía de Nueva York que representa en la figura de la Diosa Libertad tanto el misterio de la auténtica libertad como el misterio del eterno poder femenino La estatua de la libertad esotéricamente encierra un misterio extraordinario y de cualquitante actualidad que vale la pena estudiar Parecería increíble que en el corazón de esta urbe de hierro en concreto en el centro financiero del mundo materialista y despiadado en la capital del mundo moderno exista un símbolo tan espiritual y tan significativo El monumento de la estatua de la libertad es un simbólico faro de luz en medio del oscurantismo espiritual hacia el final del cal yuga que actualmente vivimos La estatua de la libertad un regalo del pueblo francés al pueblo americano en el año de 1884 fue entregado por los mazones de la logia del gran templo del oriente a los mazones de la América en la celebración del centenario de la primera república mazónica La piedra angular del estatua de la libertad fue colocada en una ceremonia solemne organizada por las logias mazónicas de Nueva York el 5 de agosto de 1884 La placa conmemorativa puntualiza lo siguiente En este sitio el 5 de agosto de 1884 la primera piedra angular del pedestal de la estatua de la libertad iluminando el mundo fue colocada en ceremonia por William A. Rodney gran maestro de los mazones en el estado de Nueva York miembros de la gran logia representantes de los gobiernos de los Estados Unidos y Francia oficiales del ejército y de la Marina miembros de las naciones extranjeras y distinguidos ciudadanos estuvieron presentes esta placa es dedicada por los mazones de Nueva York en conmemoración del centenario de este acontecimiento histórico agosto 5 1884 hace exactamente 127 años la estatua fue ideada por Edward Lefebvre de la Wallier hacia la izquierda diseñada por el escultor Frédéric Bartoldi al centro y construida por el ingeniero Gustavo Eiffel a la derecha ambos mazones quien es el último quien más tarde sería famoso por construir la torre de Eiffel el diseño original de Bartoldi era una estatua para ser colocada durante la apertura del canal del juez de Suez en Egipto en 1867 para lo cual dedicó dos años para su diseño la estatua nunca se construyó convirtiendo su trabajo original en el proyecto de la estatua de la libertad Bartoldi como mazón francés de su época empapado profundamente en los misterios esotéricos concibió la estatua original en representación del eterno principio femenino representado por la diosa Isis que más tarde se convierte en la dama de la libertad frente al puerto de Nueva York el eterno principio femenino ha sido venerado a través de todas las edades y culturas conociéndosele bajo diversos nombres tales como María Isis Adonia Isoberta Isoberta Rea Cibeles Diana Ishtar Donatzin etc etc ella es la representación del aspecto femenino de Dios de Dios como madre como madre divina Dios como madre divina fue siempre venerado por los auténticos iniciados de todas las épocas y latitudes quienes estudiaron sus profundos misterios y enseñanzas ostentiblemente solo en secreto se enseñó a los iniciados que la divina madre existe individualmente dentro de cada ser humano la madre divina cósmica aparece siempre desde la aurora de la creación ella es el caos primitivo la sustancia primordial la materia prima de la gran obra y de la que surge el universo veamos lo que dice el venerable maestro Samael Omeor en su obra titulada El Cuellar del Cueblo en el amanecer del gran día cósmico el primer logos el padre ordena al tercer logos el Espíritu Santo y fecundado y fecundado a mi esposa la materia caótica de la gran madre para que surja la vida así en los siete templos del gran caos trabajaron los cosmocreatores el ejército de los constructores de la aurora la huesta de los Elohim en tercer logos toda la liturgia de los siete templos fue cantada y la gran palabra hizo fecundo el vientre de la gran madre divina el verbo hizo fecunda la salvación y el universo en su estado germinal surgió espléndido en la gloria el Espíritu Santo fecundó a la gran madre universal y nació al Cristo cósmico el segundo logos es siempre hijo de la Virgen Madre ella es siempre virgen antes del parto en el parto y después del parto el Cristo cósmico es el ejército de la gran palabra nace siempre en los mundos y es crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia este es el trama cósmico que se repite de momento en momento en el espacio infinito en todos los mundos en todos los solos hasta aquí las palabras del venerable Maestro Samael el Cristo cósmico es el espíritu del fuego no es un personaje meramente histórico es el ejército una fuerza que está más allá de la personalidad del ego y de la individualidad es una fuerza universal y cósmica como la electricidad como el magnetismo un poder un gran agente cósmico universal es la fuerza eléctrica capaz de originar múltiples manifestaciones así como es arriba es abajo debemos de comprender que así como él nació en el universo hace millones de años para organizar totalmente este sistema sonar así también debe de nacer en cada uno de nosotros el aspecto secundario de este gran drama cósmico corresponde con entera exactitud a todo individuo que debidamente preparado mediante la iniciación la iniciación menuzca es únicamente para los hombres verdaderos para aquellos que trabajaron en los tres factores de la revolución de la conciencia a más para el hombre común y corriente de conciencia dormida entiéndase por iniciación menuzca la encarnación del Cristo cósmico en el auténtico iniciado este fuego cósmico entra en el auténtico iniciado es decir en el hombre que está debidamente preparado cuando el Cristo encarna en el hombre este se transforma radicalmente esta preparación implica una transformación total dentro del individuo y el amor auténtico juega aquí un rol fundamental todo auténtico nacimiento resulta perdón solo el hombre y la mujer que amándose intensamente tienen la posibilidad de buscar en su interior un poder creativo formidable este es el poder de la madre divina cósmica particular de cada quien es precisamente ella la que al gestar los vehículos solares nos convierte en hombres verdaderos en dos veces nacidos todo auténtico nacimiento resulta en un trabajo sexual sería imposible nacer estudiando el sexo primero hay que trabajar con el fuego y luego con la luz dentro de nuestra propia naturaleza interior es precisamente trabajar en la novena esfera primero con el fuego del tercer lobo y luego con la luz es decir con el segundo lobo las cinco primeras iniciaciones de misterios mayores son una cosmogénesis micropósmica el fuego del espíritu santo en la fragua del vulcano hace fecunda la materia caótica de la divina madre para que nazca en nosotros los cuerpos solares toda auténtica iniciación blanca comienza trabajando con el fuego y el agua origen de mundos bestias hombres y dioses solo después de haber pasado las iniciaciones de misterios mayores y con una gracia previa se puede incornar al Cristo entonces al llegar a estas alturas iniciáticas se dice que ha nacido el verdadero hombre en todo el sentido de la palabra es decir un nuevo maestro del día un maestro del manantartal se es entonces un topes el nacido un hijo de la divina madre y si se quiere progresar se deberá amar intensamente la madre divina y jamás olvidarse de ella el trabajo en la novia espera es decir el trabajo alquímico es extraordinario a la fragua de vulcano baja marte para retemplar su espada y conquistar el corazón de venus hermes para limpiar los establos de audillas y perseo para cortar la cabeza de la medusa con su espada flamilla quien fabrique en la novena esfera los cuerpos existenciales superiores del ser los cuerpos solares encarna a su real ser y tiene luego la posibilidad de encarnar al Cristo cósmico este fuego cósmico entra en el hombre que está debidamente preparado en el hombre que tenga la torre de Belén ardiente así como él nació en el universo hace millones de años para organizar totalmente este sistema así también debe de nacer en el corazón de cada uno de nosotros las cinco primeras iniciaciones de misterio mayor son una cosmogénesis microcóstica el fuego del espíritu santo en la fraga del vulcano hace fecunda la materia hipótica de la divina madre para que nazca en nosotros los cuerpos solares toda auténtica iniciación blanca comienza comienza trabajando con el fuego y el agua origen de los mundos bestias dioses y hombres solo después de haber pasado las iniciaciones de misterios mayores y con una gracia previo sacrificio por la humanidad se puede encarnar al Cristo entonces al llegar a estas alturas iniciáticas se dice que ha nacido el verdadero hombre en todo el sentido de la palabra es decir un nuevo maestro del día un maestro del mahamantara se es entonces un dopes estancido un hijo de la divina madre Kundalini y si se quiere progresar se deberá amar intensamente a la divina madre y jamás olvidarse de ella el trabajo en la novena esfera es decir el trabajo alquímico es extraordinario en la fragua encendida del vulcano baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus Hermes para limpiar los establos de hojillas y Perseo para cortar la cabeza de la medusa quien fabrica en la novena esfera los cuerpos existenciales superiores del ser los cuerpos solares encarna su real ser y tiene luego la posibilidad de encarnar a Cristo cósmico este fuego cósmico entra en el hombre que está debidamente preparado en el hombre que tenga la torre de Babel ardiente así como él nació en el universo hace millones de años para organizar totalmente este sistema así también debe de nacer en el corazón de cada uno de nosotros hombres verdaderos son aquellos que ya fabricaron los cuerpos solares entiéndase por animales intelectuales a toda la humanidad a toda la gente que solamente tienen cuerpos lunares a la iniciación menusta solo pueden llegar los hombres verdaderos es imposible alcanzar este estado del hombre auténtico sin haber pasado antes por las cinco iniciaciones de misterios mayores la iniciación menusta es el verdadero es la verdadera navidad del corazón este drama cósmico se representa en todos los tempos de Egipto Grecia India y México jamás ha faltado en religión alguna el principio crístico todas las religiones son una cuando una forma religiosa se degenera y desaparece y en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas el anténtico cristianismo gnóstico primitivo viene del paganismo antes del paganismo se veneró en todos los cultos al sol espiritual es decir al cristo cósmico la gran religión cósmica universal se modifica en millares de formas religiosas la religión es única y absolutamente universal por ello el cristo cósmico a través de las edades y diferentes cultos siempre se le presenta con su madre esta es la madre divina el eterno poder femenino la madre de Dios nunca podría faltar es la bendita madre divina el eterno poder femenino cósmico particular la que gesta en su propio seno al niño de oro de la alquimia al cristo interno de cada uno de nosotros todos los cristos internos son siempre hijos de la madre divina particular la dama del monumento del estado de la libertad esotéricamente representa a la divina madre quien gesta en su seno y da a luz el niño solo en nosotros a ella se le presenta radiando la luz solar en su cabeza por ser la madre del niño de oro por estar en su vientre a la divinidad solar al cristo solar ella es la diosa romana libertas representando al eterno principio femenino capaz de generar al cristo salvador y nosotros el fuego el cristo el ojo puede penetrar profundamente en el organismo humano para quemar las raíces del mal las escorias que tenemos dentro y así damos la auténtica libertad así logramos la auténtica libertad pero necesitamos antes amar al fuego y rendirle culto la llama la dama de la libertad sostiene además en su diestra a la masónica antorcha de la iluminación esta antorcha representa indudablemente al fuego solar de los iniciados cristificados ha llegado la hora de entender que solo el FOA puede transformarnos radicalmente el cristo opera dentro de nosotros quebrantando las raíces del mal mediante el fuego por ello el título oficial del estatus de la libertad es la libertad iluminando el mundo cuando el mundo está en crisis en la oscuridad cuando los principios morales y religiosos entran en bancarrota son las deidades solares las que guían a la humanidad con su luz y nos muestran el camino de la liberación interior en todas las épocas han habido maestros que han asimilado el principio crístico universal cósmico en Egipto Hermes fue el Cristo en México el Cristo fue Quetzalcóatl en la India Sagrada Crista es el Cristo en la Tierra Santa el gran gnóstico Jesenio Jesús educado en las tierras de Egipto fue quien tuvo la dicha de asimilar el principio crístico universal el Rabí de Galilea es un Dios porque encarnó totalmente al Cristo cósmico Hermes Quetzalcóatl Krishna dioses son porque también encarnaron el Cristo cósmico la doctrina de Jesús es el esoterismo crístico el cristianismo primitivo la religión solar de todas las edades y siglos el gnosticismo enseñado por Jesús es la religión del solo el cristianismo primivial de los dioses de la aurora el esoterismo gnóstico crístico reemplazará en la nueva edad del acuario a la forma católica el ser humano venerará a los dioses inefables el matrimonio perfecto será el camino de la nueva era realmente el amor es el único tipo de energía que puede cristificarnos totalmente es imposible encarnar al cristo cósmico sin la magia sexual el amor es la religión más elevada el dios es amor debemos de comprender a fondo el profundo significado de eso que se llama amor los emblemas símbolos y dramas del nacimiento de los dioses son siempre los mismos los principios religiosos son los mismos pueden cambiar las formas religiosas pero los principios no cambian porque solo existe una sola religión la religión universal simbólicamente todas las deidades solares nacen el 24 de diciembre en el solsticio de invierno todos ellos nacen de una virgen Cristo nace siempre de la virgen madre del mundo las claras coincidencias de la vida de todos los maestros especificados son profundamente simbólicas y no son una casualidad sino que obedecen al hecho de que todos ellos son deidades solares en todo el sentido de la palabra individuos sagrados que recibieron en su naturaleza interna la energía solar del Cristo cósmico y esto quedó escrito en forma parabólica dentro de las respectivas sagradas escrituras para ser entendida nada más que por los hombres de conciencia despierta Jesús en la tierra santa tuvo el heroico mérito de asimilar la sustancia Cristo en todos sus vehículos internos esto lo consiguió trabajando con el fuego y así fue como el hierofante Jesús se convirtió en Jesucristo Jesús se convirtió en el Cristo y subió al Padre todo aquel que asimila la sustancia del Cristo en lo fisiológico biológico anímico y espiritual se convierte en Cristo así pues el Cristo no es ningún tipo de individuo humano o divino Cristo es una sustancia cósmica que se haya contenida en todo el espacio infinito necesitamos asimilar al Cristo nosotros solo el lobo solar puede transformarnos radicalmente Cristo dentro de nosotros opera desintegrando las raíces del mar el fuego Cristo el lobo puede penetrar profundamente en el organismo humano para quemar las escorias psicológicas que tenemos dentro pero necesitamos amar intensamente al fuego rendirle culto la llama solo el fuego solar puede quebrantar las raíces del mal así el fuego crístico solar aparece donde están los agregados psicológicos negativos para desintegrarlos para volverlos a sus paredes cósmicas y liberar el alma la esencia como podrá el Cristo liberar el alma si no penetra profundamente en el organismo humano la organización menusta es la verdadera navidad del corazón la iniciación menusta es para los pocos hombres verdaderos es una gracia del lobo solar solo después de haber subido por las 5 gradas de las ígneas iniciaciones de misterios mayores se puede trabajar dentro de nuestra naturaleza interior una luz con los 7 grados de los de la iniciación menusta es indispensable saber que la iniciación menusta tiene 7 grados esotéricos mencionados en el nuevo testamento bíblico de forma simbólica y parabólica estos misterios esotéricos van más allá de nuestra limitada comprensión intelectual y no se pueden interpretar a la letra muerta estos son primero el nacimiento del niño dios en el pesebre del mundo el cristo íntimo nace siempre lleno de amor por la humanidad en ese pesebre interior que vamos dentro de nosotros mismos habitado desgraciadamente por los animales de las pasiones representando al yo pluralizado de la psicología él nace entre los animales del deseo entre los agregados psicológicos que necesita desintegrar porque sólo el fuego puede desintegrar tales agregados y liberar en la alma la esencia segundo el bautismo representación de la cristificación del fondo orgánico del cuerpo vital esotérico del ascenso maravilloso de la radiante luz crística hacia adentro y hacia arriba por el canal medular espinal del fondo vital orgánico del iniciado la clave del bautismo se encuentra en la transmutación científica de las energías del hombre el fundamento diamantino bautismal incuestionablemente se encuentra en el sahaja maitum cuando la luz del cristo hace contacto con el átomo del padre en el campo magnético de la raíz de la nariz resplandece el cristo sol en el cuerpo vital del iniciado tercero la transfiguración del señor resultado del ascenso luminoso de la luz hacia adentro y hacia arriba por el brillante canal medular espinal del cuerpo astral del iniciado la revolución extraordinaria de la tercera culebra radiante se procesa muy lentamente de acuerdo a los méritos del corazón tranquilo resplandece el cristo íntimo en la cabeza y en el rostro sideral del cuerpo astral del iniciado como resplandeció el rostro de Moisés en el templo negro el extraordinario desarrollo revolución y cristalización de la energía crística dentro del cuerpo mental del iniciado está representado por la entrada a la Jerusalén entre palmas y fiestas pasar más allá del cuerpo del cuerpo de los afectos y de la mente es indispensable cuando se quiere entrar triunfal a la Jerusalén de arriba ahí entramos únicamente montando sobre el simbólico burro de la mente materialista quinto el paño sagrado de la Verónica es en el cual queda grabado el rostro del Maestro el ascenso maravilloso de la luz de la energía crística por el canal medular espinal del cuerpo causal es representado por el paño sagrado de la Verónica en el cual queda grabado el rostro del Maestro representa la crístificación del alma humana o del cuerpo de la voluntad consciente hacer la voluntad del Padre así nací en los comanatías morir en el Señor es su hondo significado crístificación del alma espiritual significa el ascenso sublime y maravilloso de la luz hacia arriba a lo largo del canal medular espinal del cuerpo búdico cuando la luz crística resplandeciente traspasa el umbral a gusto de la cámara del corazón tranquilo gloriosamente brilla el sol de la medianoche en el inalterable infinito eventos cósmicos formidables de la conciencia búdica desafortunadamente no quedaron escritos en los cuatro evangelios nos referimos a ciertos pasajes secretos que intencionalmente eliminados fueron eliminados del texto original por los escribas y los doctores de la ley es ciertamente deplorable que la biblia hebraica haya sido tan cruelmente mutilada adulterada y deformada séptimo la crucifixión el maestro es crucificado y entrega el espíritu al padre entre rayos truenos y terremotos representa la culminación de la radiante luz venusta hacia adentro y hacia arriba por el canal espinal medular espiritual del vehículo divinal del iniciado solo muriendo en sí mismo con la muerte de cruz símbolo completamente sexual es posible entonces la resurrección si el germen no muere la planta no nace la senda de la vida está formada por las huellas de los castos del caballo de la muerte INRI significa ignis natura renovator íntegra el fuego renueva íntegramente la naturaleza así el trabajo queda completado la mujer sella siempre la sepultura con una gran piedra la piedra filosofal que simboliza el sexo con la piedra filosofal se realizan todas las transformaciones en rigorosa síntesis estos son los siete grados de la iniciación menús sobre cada uno de estos siete grados se podría describir enorme en los volúmenes la estatua de la libertad iluminando el mundo con la antorcha de la luz con la antorcha de la luz del Cristo encierra un gran misterio ese misterio es el Cristo interno que se gesta dentro de la madre divina de todo hombre verdadero que adorándole profundamente ha criado los cuerpos solares existenciales del ser trabajando en la fragua del vulcán todo el salvador todo el Cristo interior es capaz de liberarnos totalmente es el Cristo íntimo encarnando en el ser humano el que nos libera de los grietes de la escabritud psicológica así es como logramos la libertad total la liberación espiritual representada en el monumento en el monumento del estatua de la libertad la humanidad actual está pasando por una época de transición esto lo anuncian casi todas las religiones del mundo estamos cerrando un ciclo es el fin de la edad de Fisis y el principio de la edad de la cuarta estamos además cerrando un año sideral de 25.760 años resultado del movimiento de procesión de los equinosos y comenzando uno nuevo esto coincide con las profecías mayas hemos llegado al final y al principio a la vez simbólicamente es la serpiente que se muerde en la cola cada humanidad al final de un ciclo da sus frutos la humanidad actual ya llegó al final de ese ciclo y el sol está listo y esperando sacar su cosecha de hombres solares el abismo ha abierto sus fauces y los seres humanos se están polarizando como ovejas o como cabritos es decir por el camino del bien o por el camino del mal tenemos que definirnos como ángeles o como demonios por eso se ve actualmente tanta maldad en el mundo los periódicos están llenos de crímenes el mal se ha multiplicado y la humanidad se precipita por las fases de la vista identificada con todo lo que es vano y pereceder grandes cambios geológicos han sido profetizados para esta época y ya están ocurriendo estamos viviendo los tiempos del fin el fin del signo y los principios de otro nuevo una nueva era de una nueva humanidad que poblará la faz de la tierra es necesario estar a la altura de las circunstancias externas y hacer los cambios interiores para poder tener el derecho de existir en la nueva edad del acuario si no nos encaminamos por el camino de la revolución de la conciencia nuestro tenso lastro psicológico negativo nos llevará al abismo arrastrado junto con todo lo insurgible con todo lo que no está a la altura de acuario si hace necesario que desarrollemos la edad del acuario adentro de cada uno de nosotros el signo de polaridad del signo de acuario es Leo y este representa al terrible lión de la ley el lión de la ley divina ha salido al encuentro de una humanidad madura la humanidad actual la naturaleza ha comenzado ya una transformación y a preparar el nuevo escenario para una nueva humanidad no nos sorprendamos de ver en el futuro inmediato tal como lo que dijeran todas las religiones grandes cataclismos que irán sacabando a la civilización actual la segunda venida la segunda venida del cristo ya ocurrió y vendrá acompañada de grandes cambios teológicos para el planeta tierra y por qué no dentro de nosotros mismos por medio de la revolución de la conciencia llegamos a las conclusiones finales primera conclusión la segunda venida del cristo al mundo es su enseñanza la que ha sido entregada por la venerable elogio blanca por medio de su quinto mensajero el venerable maestro samayla un mejor segunda conclusión la segunda venida del cristo dentro de cada uno de nosotros es la iniciación menúscula es decir cuando el cristo cuando el cristo nace en el corazón de todo hombre verdadero muchas gracias aplausos 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 aplausos